Me gusta mucho este Vareiro, ¿sabes por qué? Porque mirá, acá otro delantero se quedaría, se queda, a ver qué va a ser este. Pero Vareiro la viene a buscar y lo que hace es, miren, al querer venir a buscarla, este central sale un poquito y ahí es después donde lo agarra en contrapies. Ya después cuando vuelve, tac, tac, tac. O sea que uno no ve los movimientos, pero hay que reconocer que Vareiro hizo tres movimientos y terminó el gol.